El gobierno, esta escuela, la Escuela San Martín de Pogres, que está a medio terminar la construcción de esta escuela. Vamos a ver este post, señor director. El centro tiene ya un promedio de nueve años, esperando. Aquí estamos ya mutinados, porque los niños de aquí tienen que irse lejos, estudiar. Entonces, queremos que la autoridad de San Francisco Mascorí tome cárcel del asunto con esta escuela, que nos está haciendo mucha falta en los rieles que abajo. Y no han hecho nada para terminar la escuela, lo que falta es caballar, porque tiene su ventaja en su puerta. No sé qué es lo que le falta, caballar. Y queremos que la termine, porque los niños de aquí, de los rieles, están muy necesitados por la escuela. ¿Entiendes? Y hasta yo mismo, porque yo mismo quiero mi trabajo de ahí mismo también. Yo le exijo a las autoridades que yo quiera un trabajo de ahí también, porque yo tengo mi familia. Y necesito un trabajo, yo no estoy empleado por ningún trabajo. ¿Quiénes? Solamente hay que conchar. Yo necesito que la terminen, para así también, nosotros aquí en el barrio, tomar nuestro trabajo para poder trabajar ahí mismo. Queremos que tome cárcel del asunto, porque no queremos ser huelga. No queremos, estamos hablando pacíficamente, porque si no, verdaderamente, vamos a tener que tirar las calles para solucionar este cuero, que no hace mucha falta. Nuestro hermano Julián Ulerio realizó para el periódico El Jaya este trabajo de mercado municipal o apestoso foco de contaminación. Un trabajo extenso, que usted debe de leer en el periódico El Jaya, sobre la situación de este mercado municipal nuestro, donde han pasado dos, por lo menos estas dos gestiones, que son del PRM, en el cual se ha hecho poco, sobre todo en estas dos gestiones. Por ahí pasó también Félix Rodríguez, Josefina Camilo, muchísima gente que ha visto pasar este mercado municipal en estas condiciones, que lo que da es pena, y no hemos visto que se haya hecho nada absolutamente, ni siquiera, ni siquiera este mercado tiene lo más mínimo que es la limpieza que debe de tener cualquier área de la ciudad, no el mercado municipal, cualquier área necesita de limpieza constante, precisa. Antes veíamos al alcalde, por ejemplo, Álex Díaz, que llevaban los bomberos para limpiar ciertas áreas, que son paños con pastas realmente, pero que tienen que hacerse, mientras tanto se hacen las transformaciones que hay que hacer. La limpieza diaria. Es importantísimo que se estén haciendo trabajos como estos. Vamos a ver este este video que nuestro equipo de producción nos trajo hace unos días de la situación que se vive en el mercado a diario. El mercado municipal en el mercado y el mercado se vive en el mercado se vive que el mercado está todo lleno de fruta de la venta. ¿Usted quiere que yo le hable? Gracias a la basura. Gracias a la basura. Miren, el bosque está acá para abajo de la mesa de nosotros. Hay que estar ahí, el bosque para allá, miren. El bosque para allá. Vaya a ver esa mesa. Ahí tienen mesa y mesa que no va a limpiar. Vamos a ver esa mesa. Ok. Nosotros no tenemos la culpa. Nosotros pagamos, miren. Nosotros pagamos esa mesa. Es para bajar en el mercado. Que no va a poder pero nosotros pagamos para mí. En relación a la organización del mercado al alcalde que usted tiene que decirle. Eso es lo que queremos que pase por aquí para que hable con nosotros para que nos oigan dicen que estamos como el chivo chicle y vea. No va a ir como para la calle y todo. ¿Eh? Y no va a ir en esa mesa de una mesa como está masía que está porque todo el mundo puede la calle pero hay que no oigan dicen. Yo creo que siempre 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 Nosotros solicitamos la dirección del ayuntamiento pero hay muchas cosas en el ayuntamiento que hay que planificarla. Hay que hacer levantamiento hay que hacer planificación para que ordenemos y pongamos a funcionar la ciudad. Aquí lo que es un desorden hay mucha gente en un sitio y mucha gente y entonces y ellos mismos pagan 500 pesos por el impuesto del ayuntamiento porque ellos lo organizan que los vivos en el único país que ya sabe que los vivos en el ciudadano y entonces esto hay que organizarlo. Así que yo te felicitamos tú estás trabajando bien ojalá te aprueben los recursos que tú pides. Esta es una situación de tres vías está va el ayuntamiento que realice el trabajo que debe de hacer que si los compañeros están pidiendo que lo nombre o vamos a nombrarlo ahí en esas brigadas para limpiar el mercado. La otra es la de los vendedores del mercado que tiran la basura ahí. No tienen zapacones ninguno y tiran la basura en el suelo con honrosas excepciones. Eso es lo que se vive a diario ahí en el mercado. El que vende esté tirando la basura ahí en el piso. Y el tercero es la educación también de los que usamos el mercado y también tiramos la basura La basura en el mercado y el mercado es la basura